Se avecina un verano movido en Chamartín Durante la presentación del español Álvaro Odriozola, el primer acto institucional celebrado en el Santiago Bernabéu tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, Florentino Pérez dejó un mensaje claro, habrá fichaje bomba, este es un equipo ganador con futbolistas increíbles. Tenemos una gran plantilla que va a ser reforzada con fantásticos jugadores, afirmó el mandatario durante el discurso de bienvenida dedicado al defensa español de 22 años, quien llega procedente de la Real Sociedad para las próximas seis temporadas a cambio de entre 30 y 35 millones de euros, según reportes en la prensa española, hasta el momento, el Real Madrid solo ha realizado dos incorporaciones. La del lateral, que parte como suplente de Dani Carvajal, y el arquero de 19 años Andriy Lunin, quien en principio saldría cedido a un equipo donde pueda completar su formación, el arquero Thibaut Courtois se convertiría en el primer pichaje de altura si el Real Madrid llega a un acuerdo con el Chelsea en los próximos días. En tanto, el club blanco sigue buscando en el mercado a un jugador que pueda reemplazar a Cristiano Ronaldo, pero sigue sin encontrar opciones viables, más allá del interés en el también jugador del Chelsea y de Nassar. En su discurso, Florentino Pérez dio las pautas de la narrativa que desde ahora adoptará el Real Madrid. En la Casa Blanca aún hay futbolistas increíbles que tienen la obligación de pelear por todos los títulos en disputa, aún sin una estrella que garantice la cuota de 50 goles por año como lo hiciera el portugués durante nueve temporadas. O la flor del antiguo entrenador. Que nadie dude que vamos a buscar siempre el triunfo. Michos pensaban que era imposible ganar tres Champions consecutivas. Y sin embargo aquí están, hemos conseguido el título de fútbol y baloncesto, el mismo año, algo que ningún club ha conseguido. Lo hemos logrado con los valores que han hecho al RM una de las grandes referencias, somos conscientes del nivel de exigencia. Somos el Real Madrid y siempre queremos más, recordó Florentino Pérez. Esto, después de referirse a la lealtad como uno de los valores de la casa, como hiciera durante la presentación de Julen Lopetegui como relevo en el banquillo tras ser despedido de la selección española de fútbol por haber negociado con el club a espaldas de la Federación Española de Fútbol, Estamos viviendo una de las mejores etapas de nuestra historia. Tenemos una solidez impecable como institución. Estamos ante un tiempo de leyenda y por eso tenemos el reto de seguir siendo leales a nuestras señas de identidad y buscar el triunfo, enfatizó Florentino Pérez.